¡Suscríbete al canal! Queremos utilizar el rap para pasar nuestro mensaje Todo el mundo sabe aquí lo que es el rap Necesito que me paséis estrofas de cuatro versos relacionados con la temática del hambre Es un gran problema, sea donde sea, estamos contigo para que lo sepas Europeo, africano, americano, todos de la mano Para que esta guerra no sea en vano, hermano Nos dejamos del topo pero otros no tienen tanto Pero otros no tienen tanto Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!